Levantate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Levántate, porque lo mejor está por llegar. Toma a tu familia de la mano, y diles que Jehová el Señor reina. Dios le bendiga amados hermanos, soy su hermano Pastor Josué Drullal, y les invito a que compartamos a través de nuestras redes sociales, palabras de salvación, liberación, sanidad, bendición, restauración, y vida eterna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, y serás de bendición para nosotros, y también bendecirás a otro. Así que Dios te bendiga, te esperamos. Dios te bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde, gloria al Señor, sean todos bienvenidos a este servicio, y Dios bendiga a todos los que se están conectando, y los que están conectados a través de las plataformas digitales. Gracias por estar una vez más con nosotros. Un miércoles, teníamos varios miércoles de ausencia, debido al toque de queda que tenemos acá en la República Dominicana, pero gracias a Dios fue un poco lo flexibilizado, y hoy podemos estar a esta hora de la tarde, de cinco de la tarde, hora Caribe, hora República Dominicana, podemos estar a través de esta plataforma con ustedes. Así que sean todos bienvenidos a esta transmisión, y le damos gloria al Altísimo, porque nos permite en su misericordia y en su amor. Dios bendiga a Sudamérica, Dios bendiga Centroamérica, Dios bendiga Norteamérica, y Dios bendiga, verdad, a todas las islas del Caribe, también que Dios bendiga a Europa, a Asia, a todos los continentes, ¿verdad?, de una manera poderosa y especial. Esta mañana, esta tarde, perdón, vamos a hablar bajo el tema Dominando Nuestros Deseos Carnales, o Dominando los Deseos Carnales. ¿Cuándo dicen amén en esta hora? ¿Poderoso tema? ¿Poderoso tema? Yo sé que este tema nos va a bendecir de una manera poderosa y especial, amén, yo lo creo, lo siento, y sé que mucha gente hoy saldrá bendecida con esta palabra de arriba que viene a través de estas plataformas sociales, los que están allá. Así que de inmediato, hermanos, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, amén, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios, more en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que muere en vosotros, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de clavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, amén, levante su mano, Padre en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias Señor por lo que tú no tienes en esta tarde, gracias Señor porque tú nos vas a bendecir, nos vas a edificar, nos vas a fortalecer, nos vas a restaurar, nos vas a levantar Dios, a través de tu palabra en esta tarde, solo te pedimos Espíritu de Dios, que seas tú dirigiendo este servicio, seas tú dirigiendo estas palabras, este estudio, y seas tú bendiciendo a tu pueblo, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, siéntese y dele un aplauso a nuestro Dios, oh gloria al Señor, aleluya, en esta preciosa tarde, como dijimos, dominando, los deseos, nuestros deseos, como usted lo quiera decir, carnales, y de inmediato hermano, ustedes saben que la palabra carnal, es una palabra que, todos nosotros conocemos en el ambiente religioso, porque, lo primero que le dice un evangélico a otro, cuando ve que no está dando el fruto del Espíritu, le dice, tú estás carnal, ni siquiera le dice, mira tú estás dando el fruto de la carne, si no le está diciendo, tú estás carnal, amén, y uno mismo, hasta se dice, yo estoy carnal, cuando uno sabe, que no está caminando bien, la palabra carne, oiga bien, en el antiguo, y en el nuevo testamento, define, lo que es, oiga bien, el cuerpo físico, que puede ser animal, pero también el cuerpo físico, que puede ser el cuerpo humano, y la palabra que hoy utilizamos, que es cuerpo humano, es la palabra en el nuevo testamento, griega, que es sar, que significa carne, necesariamente para entender esto, romanos, yo siempre he dicho, que el libro de Génesis, hermano, el libro de Génesis es la fuente, una fuente de toda verdad, y de toda gloria, y de toda revelación, nadie puede entender, lo que se habla más allá, en las páginas de la Biblia, si primero, no estudia Génesis, usted sabía eso, Génesis es el principio, por eso se llama Génesis, Génesis es el origen, Génesis es el comienzo, para nosotros poder entender, muchas cosas, tenemos que estudiar, el libro de Génesis, entonces, cuando nosotros, nos vamos a Génesis, en la creación del hombre, ustedes saben, que ayer en el huerto del Edén, Dios creó al hombre, y lo primero que crea, es el muñeco, que lo crea del polvo de la tierra, y dice la Biblia, que Dios sopla, aliento de vida, y el hombre, se vuelve un alma viviente, la palabra hebrea, que aparece ahí, es alma viviente, o sea, que al Dios soplarle, como Dios es la fuente de la vida, al Dios soplarle la vida, oh gloria a Dios, a ese muñeco de barro, el hombre, se volvió un alma viviente, entonces, el hombre, compuesto por espíritu, por alma y cuerpo, cuando Dios lo crea, era puro, nosotros podemos ver, que cuando Dios, se paseaba en el huerto, y tenía una relación, con Adán, oiga bien, era una relación, con Adán, pero con su cuerpo, o sea, que el cuerpo de Adán, estaba limpio, el cuerpo de Adán, estaba puro, o sea, que al Dios crear, el hombre, tanto el cuerpo, como el alma, y el aliento de vida, que es el espíritu, y estos tres fusionarse, el hombre se mantenía puro, no había contaminación, y Dios podía tener, una relación, con el hombre, de tú a tú, si la voz de Dios, se paseaba, eso nos da a entender, a nosotros, que había una relación, de Dios, con su primera creación, ahora, nosotros sabemos, que el hombre, pecó, al hombre pecar, se corta esa relación, totalmente, se corta esa relación, el hombre es echado, del huerto, del Edén, recuérdese, que cuando a Eva, le nace sed, y sed, le nace no, dice la Biblia, que los hombres, comenzaron a invocar, el nombre de Jehová, y ahí cuando, en no nace, verdad, en no, fue quien, podíamos decir, que trajo otra vez, otra vez, la, 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 la relación, de Dios, con el hombre, la palabra invocar, en hebreo, es karat, que significa, intimar, y relacionarse, o sea, que cuando nace, en no, entonces los hombres, comienzan otra vez, a intimar con Jehová, o sea, que eso, en el Edén, se perdió, a causa del pecado, por eso, es que cuando nosotros, nos vamos al libro de Romano, el apóstol Pablo, en una revelación, poderosa, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, verso 12, dice esto, dice, por tanto, como el pecado, entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó, a todos los hombres, por cuanto, todos pecaron, al Adán y Eva pecar, entonces, todos nosotros, eso que ellos hicieron, se nos pasó a nosotros, la humanidad, amén, ahora bien, Pablo, sigue hablando, en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14, y dice, porque sabemos, que la ley, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido que, al pecado, vendido, al pecado, de que estaba hablando Pablo, de lo que pasó en el Edén, cuando Pablo, está hablando de esto, está diciendo, nuestra raza, fue vendida al pecado, y la palabra, vender al pecado, significa, estar en total, dominio, y total, y bajo total, control, bajo total, dominio, y bajo total, control, por eso que Jesús, le dice a los discípulos, el que hace pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo, no queda para siempre, así que si elijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, wow, por eso es, que Pablo dice, nosotros fuimos vendidos, al pecado, nosotros fuimos esclavizados, por el pecado, y por eso usted ve, que nosotros nacemos, y solamente a través de Cristo, podemos ser libres, nosotros nacemos, siendo niños, crecemos, y el pecado, se enseñorea de nosotros, porque fuimos vendidos, fuimos vendidos, en el capítulo, mismo, de Romanos 7, en el verso 15, dice, porque lo que hago, está hablando Pablo, dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, ahí es Pablo, ahí es Pablo, está hablando, y está revelando, que él no hace, lo que quiere, él está diciendo, yo hago lo que aborrezco, pero no lo puedo dejar de hacer, porque yo soy esclavo, a mí me vendieron, y si usted, es un amo, y compra un esclavo, y usted pagó por él, el esclavo, está obligado, a hacer lo que diga su amo, nosotros, en el Edén, fuimos vendidos, al pecado, por Adán y Eva, entonces, oiga aquí, la carne aquí, es el cuerpo humano, caído, corrupto, junto con todas sus concupiscencias, esta carne, no fue creada por Dios, sino que es una mezcla, de lo que Dios creó, y el pecado, aleluya, porque, porque el pecado, Dios no creó, pero cuando el pecado, fuimos vendidos, se enseñó de la carne, se enseñó de nosotros, nos comenzó a gobernar, dice, el cual es la vida, de Satanás, el maligno, Dios creó, el cuerpo del hombre, como un vaso limpio, lo que decíamos, pero este vaso, fue corrompido, y fue convertido, en la carne, en el momento, de la caída, cuando Satanás, como pecado, personificado, oiga bien, está en la carne del hombre, haciendo su hogar allí, y reinando, como dueño legal, porque, porque, mire hermano, quien fue, quien fue, que inventó el pecado, que era el pecado, el diablo, porque el pecado, era desobediencia, toda desobediencia, y rebeldía contra Dios, entonces, Satanás, es el pecado, personificado, porque Satanás, fue quien, indujo, a Eva, a pecar, inmediatamente, nosotros, fuimos vendidos, al pecado, entonces, Satanás, junto con el pecado, la desobediencia, tomó, y se adueñó, de nuestra vida, se adueñó, de nuestro cuerpo, se adueñó, de nuestra carne, por eso, es que David dice, en pecado, me concibió, mi madre, oiga lo que David dice, en esta revelación, en pecado, me concibió, mi madre, entonces, el diablo, se convierte, en un dueño ilegal, dominando al hombre, y obligándole, hacer al hombre, lo que no le gusta, usted sabía eso, por eso Pablo decía, que él aborrecía, lo que él hacía, no sé si usted se ha encontrado, con personas que dicen, yo, no quiero, estar en droga, pero no puedo dejarla, hay gente que llora, por soltar el alcohol, pero no puede dejarlo, hay gente que llora, porque no quiere ser iracundo, y no puede dejarlo, hay gente que llora, porque no quiere proyectar, ni tener rencor, ni odio en su corazón, pero no puede dejarlo, porque fue vendido al pecado, hello, hello, por eso yo digo, que las instituciones, son buenas, las instituciones, hogares crea, alcohólicos anónimos, los psicólogos, pero señores, cuando nosotros nos metemos, en las páginas de la Biblia, nosotros entendemos, que todo lo que, toda la maldad, que tiene el hombre, y todos los pasos, que del hombre, en la tierra sin Dios, son producto del pecado, y son producto, del que el pecado, lo gobierna, todo lo que estamos viviendo, hoy, la crisis que estamos viviendo, las situaciones, que estamos viviendo, obedecen, a un amo, que se llama el pecado, la avaricia, la violencia, la injusticia, todo eso, sale del pecado, porque en el corazón, de Dios en el edén, no estaba, que nosotros, sufriéramos todo esto, ni que nosotros, pasáramos todo eso, Dios hizo al hombre, limpio, aleluya, entonces, este pecado, reside, que reside, en todos los hombres, el cual, es la naturaleza maligna, que no se puede cambiar, es lo que constituye, a los pecadores, entonces, el apóstol dice, y sigue diciendo, que el verso 17, de manera que yo no soy, quien hace aquello, sino el pecado, que muere en mí, quien es que está hablando, el apóstol Pablo, está diciendo, el pecado, que muere en mí, y dice, y yo sé que en mí, escuche, le está hablando, un hombre nacido de nuevo, le está hablando, un hombre generado, pero él sabe, que hay una carne, que es maligna, que él todavía está en la tierra, y ella está ahí con él, y dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no more el bien, por eso fue que le dijeron, maestro bueno, a mí no me llame bueno, bueno es vuestro padre, que está allá arriba, hay gente que dice, yo soy bueno, usted no es bueno, nada, sama, bueno es Jehová, que tenga usted, bueno es el Espíritu Santo, que muere en usted, nuestra naturaleza, caída es mala, para aquellos que se creen, que son buenos, yo soy bueno, bueno es el Señor en nosotros, bueno es el Señor, nosotros venimos, miren, ustedes saben los artefactos, que vienen con defectos, desde fábrica, hay que devolverlos, nosotros venimos todos, con defectos desde fábrica, a nosotros nos lo han devuelto, porque hay un reparador, que cuando repara, lo pone New, alaba, nosotros todos salimos, con defectos de fábrica, aleluya, entonces, sigue diciendo Pablo, en esta revelación, dice, porque no hago el bien, que quiero, sino el mal, que no quiero, eso hago, y si hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que mora en mí, porque según el hombre, interior, me deleito en la ley de Dios, el hombre interior, se deleita, en la ley de Dios, pero veo, otra ley en mi miembro, de que miembro está hablando, del cuerpo, que se revela, contra la ley de mi mente, el hombre interior, el hombre interior, como usted lo percibe, por la mente, wow, llama, Dios mío, siento a Jesús aquí, pero el hombre, pero los miembros, se revelan, contra el hombre interior, dice, ¿qué te pasa a ti? yo no quiero pecar, pero los miembros, se revelan, alaba, y dice, que lo lleva cautivo, a la ley del pecado, que esté en mi miembro, tú no quieres hablar mentira, y la lengua te dice, hable mentira, usted lengua larga, háblela, y le renda suerte esa lengua, que usted sabe que usted es así, pero usted no quiere hablar más mentira, oh, gloria a Dios, hay veces que usted dice, ya no voy a chimear más, y viene la lengua, y le dice, usted no se gobierna, yo soy que la gobierno, hable, chime, y qué fue, y qué silencio hay aquí ahora, una ley, en su miembro, cuando el cuerpo te pide, quiero sexo, dame sexo, mire como está engallado aquí, espero que lo de las redes, no esté engallado, se revela, porque usted cree que hay gente, que cae en fornicación y adulterio, uff, porque el cuerpo se le revela, el cuerpo le dice, quiero esto hoy, sáciame, esta carne corrupta, corrompida y caída, le dice, sáciame, dame, oh, gloria a Dios, eso es lo que está hablando Pablo, Pablo en un buen dominicano, y yo sé que los latinos, que están en otras naciones, me están entendiendo, está diciendo, oh, gloria a Dios, este cuerpo, yo tengo una lucha tan fuerte, con este cuerpo, que hay días que amanezco, y el cuerpo se me revela, esto se oiga lo que dice Pablo, miserable de mí, wow, quien me librará, de este cuerpo de muerte, oiga, él hace una pregunta, quien me va a librar, yo soy un miserable, porque tengo esta guerra, tengo este problema, los miembros se me están revelando, que es lo que está pasando, pero viene ese aliento, y dice, gracias doy a Dios, aleluya, por medio de Jesucristo, el Señor nuestro, a quien yo sirvo con la mente, y sirvo con la ley de Dios, amá, y amá, más no con la ley del pecado, él dice, yo soy un miserable, quien me va a librar, pero después dice, Jesucristo, por eso es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, oh gloria, por eso es que la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, por eso fue que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz, y sígame, a la carne hay que ponerle en su pueto, oh gloria, a la carne hay que ponerle en su pueto, pero saben una cosa, hay un solo detalle, y es que, solamente, los hombres y las mujeres, que han nacido de nuevo, pueden ponerle en su pueto, bueno, no se da yo el mensaje aquí ahora, solamente, por eso fue que, cuando, nos vamos al libro de Juan, Padre, que es esto, siento tu brisa gloriosa, uff, amashama, la hay, gracias Padre de la Gloria, por tu presencia, sí Señor, Juan 3, 3, escuche esto, respondió Jesús, y le dijo, vamos a ver si terminamos esto hoy, porque esto mire, esto es muy fuerte, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Jesús, pero yo nací, oye, te estoy diciendo, el que no naciere de nuevo, por eso es que, Nicodemo se sorprende, y dice, como yo siendo viejo, puedo nacer otra vez, pero Nicodemo, no entiende, ni sabe la respuesta, que Jesús le va a dar, y la profundidad, pero eso, ay Dios mío, esto es terrible hermano, entonces, Nicodemo le dice, como puede un hombre nacer, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez, en el vientre de su madre al nacer, y oiga lo que Jesús le dice, respondió, Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua, que simboliza el agua, la palabra, y el que no naciere de espíritu, búsqueme espíritu con mayúsculas, de que espíritu me está hablando, me está hablando del neuma, del ruas de Yahweh, me está hablando del Espíritu Santo, por eso fue que Jesús le dijo, gloria al Señor, no se vayan de aquí, hasta que no se han investido, con el Espíritu Santo, ya yo lo lavé con la palabra, tienen medio nacimiento, necesitan el Espíritu de Dios, para estar completo, el nacimiento, el nuevo nacimiento, tiene un proceso, y ese proceso está, en dos partes, nacer de la palabra, y nacer del Espíritu, hay gente que nace de la palabra, mucha palabrería, la estudia, pero no ha nacido del Espíritu, y Jesús le dio estos dos requisitos, tiene que nacer de la palabra, y tiene que nacer del Espíritu, eso tiene que ir en conjunto, eso tiene que ir de la mano, para desgracia, dice, el que el nacido del Espíritu, ¿quién fue, que engendró a Jesús? ¿quién? oh gloria a Dios, dice que lo cubrió, con su sombra amarilla, ¿verdad? por eso fue que Pablo, Dios mío, no me quiero adelantar, pero Pablo dijo claramente, Dios gracias, oiga esto, en el libro de Romanos 8, lo vamos a ver más adelante, que él condenó, el pecado de la carne, ¿sabe por qué? porque él nació del Espíritu, y los hombres que nacen del Espíritu, y la iglesia que nace del Espíritu, condena el pecado de la carne, y como yo condeno, no me quiero adelantar, pero vamos a llegar ahí, pero como yo lo condeno, cuando yo me niego a mí mismo, lo vamos a ver ahora, Jesús, Jesús, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, esos hombres, que son nacidos del Espíritu, son los que mucha gente llama religioso, ¿ustedes sabían eso? estos hombres no son iguales, que los hombres normales, que se rigen por dogma, ni por cosas humanas que le enseñan, si no son hombres que han nacido, verdaderamente del Espíritu de Dios, y que no, oiga bien, y que no, por ninguna manera en su vida, le dan un no, a lo que es la carne, señores, ustedes se imaginan, si Pablo y los apóstoles, hubieran sido avariciosos, usted se imagina, si Pablo y los otros apóstoles, hubieran dejado, que la carne se bien señoredo de Dios, oh gloria a Dios, y usted no cree, que esta gente tuvieron, muchas situaciones que enfrentar, donde la carne se les revelaba, y ellos le decían, estate quieto, usted no cree, que cuando aquel mago, le ofreció dinero a los apóstoles, oh gloria a Dios, usted cree, que eso no fue una tentación, y ellos le dijeron, tu dinero perezca contigo, wow, porque eso es lo que hace un hombre de Dios, el hombre nacido del Espíritu, no negocia con nada de esta tierra, wow, no vende lo espiritual, por lo material, wow, el hombre que es nacido del Espíritu, no deja que lo externo, de allá afuera, afecte su vida íntima, con el Dios de los cielos, porque hay gente que dice, que es nacida del Espíritu, llena de, llena de, de, de dogma, y llena de cosas, de un evangelio, que ellos inventaron, y ellos creen, que eso está en el Espíritu, y es fácil, eh, para que una gente, nazca en el Espíritu, todo, lo que sea de la carne, lo desecha, como usted me dice a mí, que yo soy un hombre espiritual, cuando estoy vistiendo, hasta aquí arriba, arropado, y soy una persona iracunda, no soy una persona amable, no se me ve la bondad, no se me ve la mansedumbre, y estoy aquí, atarropado de pie a cabeza, y que silencio que hay aquí, ahora mismo, y por eso, yo estoy en el Espíritu, eso no es lo que define, un hombre espiritual, el hombre que es nacido, del Espíritu, dará, el fruto, del Espíritu, por aquí, por aquí, por allá, por atrás, siempre, siempre, Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, que lindo, viene Pablo, ninguna, condenación, hay, para los que están, en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme, al Espíritu, señores, el Espíritu, está con mayúsculas, está hablando, del Espíritu Santo, dice, no hay forma, no hay, ninguna, forma, de que estos hombres, y estas mujeres, sean condenados, andando, en el Espíritu, por eso, los hombres, que andan, en el Espíritu, el diablo, no tiene cola, que pisarle, y los demonios, lo conocen, y saben, que son un problema, para ellos, wow, papá, papá, pastor, pero no tenemos errores, uh, muchísimo, pero andarle, en el Espíritu, lo perfecciona, porque no me diga a mí, que si Nicodemo, se llevó del consejo, del Señor, Nicodemo, fue el mismo, después que nació, del agua, y del Espíritu, no fue el mismo, y según, algunas tradiciones, teólogos, y exégeta, Nicodemo, dicen, que fue uno, de los 120, que recibió, el Espíritu Santo, entonces, Padre de la Gloria, entonces, oiga esto, yo entiendo, que cuando nosotros, caminamos en el Espíritu, y no hay condenación, tenemos una relación, y esa relación, con Dios, siempre va a estar, por encima, de las circunstancias, que estén aquí, en la tierra, Padre, gracias, oiga lo que dice, el verso 2, porque la ley, del Espíritu, del Espíritu, oiga la ley, del Espíritu, de vida, en Cristo Jesús, me ha librado, de la ley, del pecado, y de la muerte, y voy a explicar, esto ahora mismo, escuche, lo voy a leer, y lo voy a explicar, dice, porque la ley, del Espíritu, de vida, en Cristo Jesús, me ha librado, de la ley, del pecado, y de la muerte, ahora, oiga esto, el universo físico, está regido, por leyes, o principios, todos conocemos, por experiencia, la ley, de la gravedad, si soltamos, un libro, que tenemos, en la mano, irá, sin vacilación, al suelo, si o no, usted tiene un objeto, y lo suelta, mírelo ahí, mire, va para el suelo, esa es la ley, de la gravedad, no podemos esperar, otra cosa que pase, en el universo espiritual, hay una ley, que evidencia, que toda persona, que ha nacido, de la raza de Adán, tiene por naturaleza, la inclinación al pecado, eso es una ley, debido, a que el pecado, trajo como consecuencia, la muerte, hace falta, una fuerza, que supere, a la gravedad, para que un avión, en lugar de quedarse, apegado a la tierra, se levante, si o no, entonces, que es lo que hace el avión, el avión sube, y se mantiene, allá arriba, pero que es lo que hace, que ese avión, esté por encima, de la ley, de la gravedad, es lo que hace, que el avión, esté por encima, de la gravedad, unos motores, unos supermotores, que tiene, que lo suben, y lo mantienen arriba, entonces, la ley del pecado, nosotros tenemos, al motor, del Espíritu Santo, que nos sube, y nos hace, que nos mantengamos, que nos mantengamos arriba, wow, para el hoja, por eso, por eso, Dios mío, siento a Dios, si al avión, si al avión, se le apagan, esos motores, para donde va, para abajo, aleluya, por eso, mientras, cuando yo me monte, en un avión, mientras esos motores, están, yo estoy tranquilo, que no me tosan, que no se me pongan, raro esos motores, o gloria a Dios, sino que estén ahí, y mientras están, usted está tranquilo, en su asiento, si comienzan, como a toser, usted dice, ey, porque usted sabe, que hay una ley de gravedad, que todo gesto que sube, tiene que bajar, pero el avión dice, yo me voy a mantener, cinco horas, arriba, y esos motores, se mantienen, cinco horas arriba, y así el Espíritu, que se impone, por la ley del pecado, y dice, yo voy a mantener, estos hombres, y estas mujeres, arriba, oh gloria a Dios, arriba, por eso el hombre, y la iglesia, y la mujer que quiere, mantenerse arriba, por encima de la ley del pecado, que está en nuestro cuerpo, se mantiene, porque está el Espíritu, porque está ese motor, ahí, ay, yo no puedo, yo no puedo levantarme, yo no puedo esto, siempre, siempre, el carnal, que no quiere, levantarse, que no quiere salirse, de la ley del pecado, que no quiere ser libre, siempre va a estar buscando excusas, el que conoce a Dios, sabe, que todo el que quiere levantarse, envió, el que viene a mí, yo no le echo fuera, alaba, y si usted quiere levantarse, en esta tarde, si quiere levantarse, en esta tarde, dígale a Jehová, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, dame alas, como el águila, Espíritu Santo, estoy aquí, y el pecado, no se ven, señorea más de mí, el pecado, tiene una ley, y rige, hasta que llegue, el Espíritu Santo, me imagino, Dios de la gloria, que es esto, y usted ve su avión, allá arriba volando, Dios, que hermoso, y usted sabe hermano, que cuando ese avión despega, eso es lo más lindo, aleluya, a mucha gente no le gusta, pero cuando ese avión despega, usted lo ve, que va, atravesando hermano, esa ley de gravedad, atravesando esas nubias ya, y llega un momento, que el piloto dice, llegamos a la velocidad crucero, usted sabe lo que es la velocidad crucero, cuando él sube arriba, que se pone normal, ya no está subiendo, sino que se encarama 40 mil pies, y esos 40 mil pies, entonces va directo, a su destino, allá arriba, tranquilo, amasama, así mismo, hace Dios contigo, Dios comienza a levantarte, por encima de la circunstancia, por encima de los obstáculos, y tú vas a ir rompiendo nubes, y tú vas a ir rompiendo los aires, y tú vas a ir para arriba, para arriba, y llega un momento, que Dios dice, te levantaste, y te le ves, vámonos a velocidad crucero, aquí nadie te tumba, aquí nadie te alcanza, aquí nadie, Dios mío, ¿qué es esto? Shama, hija, mire, yo siento a Dios aquí, se metió Jehová, ¿qué hago? Lo paro, no puedo, la unción se metió, esto es un estudio, pero si se mete, ¿qué hago? y rabashama, un rabakima, sojama, hay yamah, hay yamah, un kamashanda, la basohama, oh gloria a Dios, aunque el pecado te oprima, aunque el pecado te oprima, hay una ley, hay una ley de Dios, que es la ley del Espíritu, que está por encima, amashama, kamashayamah, esto es un estudio, pero una vez yo no puedo, cuando el jefe se mete, ¿cuánto dicen amén? Imagínese usted, wow, pero yo siento a Dios muy fuerte, aquí, ¿qué es esto? Leenda el luz, el buen chanel, hay una presencia de Dios muy fuerte, en esta casa hoy, está soplando, está soplando, está soplando, está soplando, está soplando, perdóneme, perdóneme, pero está soplando, está soplando, está soplando, está soplando, es un rabakanda, libertado del pecado, vinimos a ser siervos de justicia, y donde, ah, donde Dios está, hay libertad, y kamashay, y ramashay, y ramashay, upashay, y ramashay, wow, yo siento a Jesús aquí, gracias Espíritu de Dios, gracias Espíritu de Dios, alabanza al Dios de los cielos, alabanza al Dios de los cielos, toda presión se tiene que ir, toda debilidad se va hoy, que yo no puedo, que usted no puede, que usted si puede, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, se acabó eso, dice que yo no puedo, se acabó, dice que yo no puedo servir a Dios, se acabó, dice que yo no tengo fuerza, el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda a todo espíritu, enviado del infierno, acepte guerra, dice que no te puede levantar, dice que no puede adorar a Dios, dice que no puede ser libre, y ramashay, no, usted se equivocó Calde, usted se equivocó, tienes una guerra en tu mente, que no puede ser, Dios mío, hay poder en Jesús, amashay, amashay, se acabó esa guerra ya, se fue ahora, en el nombre de Jesús, que no puede levantarte de qué, que no puede, que no puede con ese pecado de qué, si tú puedes, está la ley del espíritu, que está por encima de la ley del pecado, con el espíritu no puede nadie, yo siento a Jesús aquí, con el espíritu no puede nadie, la anda y amasama, amasoha, oh gloria, qué lindo es Jesús, a su nombre, a su nombre, vamos a seguir, sepa que usted ve, oh Dios que es esto, pero que es esto Jehová, es que tú estás aquí literal, Dios Santo, gracias por estar aquí, Dios mío, pero a mí el que me habla en contra de esto, tiene problemas conmigo, si esto no es real, entonces que es lo que es real, esto es más real, que la vida misma, que usted y yo tenemos, esta presencia de Yahweh, gracias Padre, ese es el espíritu santo, que tenemos, porque que Romano 8, no está hablando del espíritu, con M minúscula, es del espíritu santo, y Romano 8 es tan fuerte, que Romano 8 no deja ver, que si hay Trinidad o no, a los que niegan la Trinidad, y está revelado en Romano 8, a desgracia, vamos a seguir viendo esto, a ver si terminamos esta tarde, dice Pablo, en el 8.3 sigue hablando Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, claro está, por cuanto era débil por la carne, entonces sabe que la ley, era la sombra de lo que había de venir, señores nadie cumplió la ley, nadie, Dios trató de acercar a su pueblo, y mantenerlo en un equilibrio, a través de la ley, pero toda la ley apuntaba a quien, a Cristo, por eso hay un libro que me encanta, que se llama Cristo revelado, en el Antiguo Testamento, cuando usted estudia ese libro, usted se da cuenta, que todos los pasos del Señor, del Padre, en el Antiguo Testamento, apuntaban hacia Jesús, y dice, por cuanto era débil para la carne, Dios, oiga Dios, enviando a su hijo, Dios Padre, enviando a su que, a su hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en otra palabra, carne te voy a enseñar, que si se puede serle fiel a Dios, por eso es que el diablo, no quiere saber de ti, por eso es que el diablo, no quiere saber de la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, es la copia de Cristo, y Cristo condenó al pecado en la carne, y la iglesia lo sigue condenando también, cuando el diablo te ofrece, y tú dices no, el diablo, el diablo se incomoda, porque tú le acuerdas a Cristo, tú le acuerdas a quien condenó, al pecado, al pecado, mire, usted, puede decir, como mucha gente dice, Cristo era Dios, pero Cristo era carne, necesitó ser bautizado, y necesitó que el Espíritu Santo, viniera sobre él, por eso es que Hebreo dice, no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, en nuestra que semejanza, o sea que si en nuestra semejanza, nuestro Jesus, condenó al pecado, no lo puede condenar la iglesia, porque usted quiere que le diga algo, lo más parecido, al jardín del Edén, con Adán y Eva antes de pecar, tiene que ser la iglesia, yo creo que hay un silencio, en todos lados, aquí, allí, en las redes, en todos lados, pero hoy en día, el lugar donde más pecado hay, ay Dios, lo dijo, es la iglesia, entonces la iglesia, en vez de representar, el jardín del Edén, antes de la caída, representa cuando lo echaron, se dañó el mensaje, o están meditando, todo el tiempo que Dios, va a usar un hombre, lo tuvo que limpiar, le hablaba de la santidad, sé santo, porque yo soy santo, y el mismo Jesús lo dijo, sé perfecto, como vuestro padre, que está en los cielos, es perfecto, y Jesús dice, sé santo, porque yo soy santo, que es la santidad, que es la santidad, alejarse del pecado, porque Dios, no quiere ver nada, con el pecado, entonces, que le dijo el padre, al hijo, vete, y para los que dicen, que son débiles, la carne, enséñale, que en esa carne, se puede serle fiel a Dios, porque le voy a decir una cosa, cuando Jesús, cuando Jesús fue tentado, por Satanás, no dice la Biblia, que tenía hambre, angallado, no tenía hambre, por eso fue tentado, porque tenía hambre, cuando usted vio, que Satanás volvió, a tentarlo con el pan, más nunca, hello, hello, entonces Satanás dijo, déjame yo, darle, lo que la carne, le está pidiendo, la carne ahora mismo, no le está pidiendo una mujer, ni le está poniendo una Coca-Cola, la carne ahora mismo, le está pidiendo pan, déjame irme por ahí, entonces Satanás, siempre va a venir a tentarte, con lo que tú tienes necesidad, con lo que te hace falta, veo gente callada aquí, wow, mujer de Dios, y hombre de Dios, watch out, open your eyes, abre tus ojos, te voy, porque usted cree, que Satanás se mete, en los matrimonios, y trae el adulterio, por donde que se mete, él mira la debilidad, cuando la mujer, no le da mola al hombre, entonces busca una, que se lo dé, la mujer te maltrata, entonces él te pone una, que te pase la mano por ahí, y tú dices, wow, pero que bien me siento allá, una chama, que bien me siento allá, pero tú, allá no es donde Dios, te quieres aquí, oh gloria a Dios, pero aquí me tratan mal, oh gloria a Dios, y yo quiero estar allá, porque allá me tratan bien, entonces, el espíritu te dice, es aquí que tú tienes que estar, y la carne te dice, que es allá, entonces usted dice, carne del diablo, te reprendo, tú quieres estar allá, para que te pasen la mano, pero mi deber, estar aquí, aunque me digan lo que sea, abre tus ojos, abre mis ojos, wow, Dios siento a mi papá aquí, va a ir dándole más, gracias a mi Dios, por eso es que Jesús, lo describe claro, y dice, el ladrón, solamente viene para hurtar, para matar, y para destruir, y que es lo que hace el ladrón, que acecha, entonces Satanás, va a vivir, acechando, la necesidad de la iglesia, por eso es que yo no sé, cómo hay evangélicos, que siempre viven, manifestando su necesidad, se dañó el mensaje, papá, gracias, todo, mire, 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 Satanás es tan fuerte, que cuando a una persona, no le hace falta dinero, y él ve que le hace falta amor, usted cree que va a venir por el dinero, él sabe que lo tiene de masa, por donde va a venir, porque le falta amor, entonces, que es lo que pasa, señores, voy a decir una palabra dura, ahora mismo, voy a decir una palabra fuerte, que es lo que pasa con el hombre de Dios, que el hombre de Dios, como vive en el espíritu, y la carne está sujeta a pasiones y deseos, lo crucifica, como dice Pablo, entonces a ese hombre, lo llaman, ansentimental, o una persona que no tiene sentimiento, no, si tiene sentimiento, lo que pasa es que no se deja dominar por ello, wow, que es lo que, you understand to me, me está entendiendo, en esta preciosa hermosa noche, entonces la gente, le gusta justificar sus cosas, entonces ellos no saben que la Biblia lo está esperando, y por la palabra nosotros vamos a ser juzgados, y Jehová, te va a sentar, delante de su trono, te va a decir esto, que tú hiciste y esto, pero la Biblia dice esto y esto y esto, por eso hay mucha gente, que cuando yo lo mando, a buscar el mensaje, compromiso con Dios, no lo ven, desde que empieza el mensaje, ustedes saben eso, el que tengo ahí en Ustu, que jamás compromiso con Dios, porque, porque tú eres, tú el que quiere hacer sus cosas, se lo echa al otro, para justificarse, y aquí, tú no te puedes justificar, porque David dijo, ningún ser humano, se justificará, delante de ti, no hay nadie en esta tierra, que puede echarle la culpa al otro, no hay nadie en esta tierra, que se justifique delante de Jehová, no hay mucho amén ahora, verdad, y la mujer que me diste, que mujer que te di, fue usted, este anillo, este anillo, símbolo de pacto matrimonial, verdad, pacto, yo no puedo violar ese pacto, el anillo simboliza pacto, pero lo que no sabemos, es que cuando venimos aquí al altar, ese anillo, lo ponemos en presencia de Jehová, no es a tu mujer, que tú le estás fallando, es Jehová primero, no es a tu marido, que tú le estás fallando, es Jehová primero, porque el pacto, antes de ser con tu mujer, es con Jehová, antes de ser con tu marido, es con Jehová, que es esto papá, donde están los aleluya, aquí que se fueron, se fue, no abre la puerta, ciérrale, espérate, mi alma te adora, siempre buscando justificarse, y Cristo condenó el pecado, en la carne, no fue en el espíritu, que lo condenó, en su carne, la ley moral, aunque buena en sí misma, no tuvo el poder, que se hubiera necesitado, para dejarnos, para que dejáramos de ser, lo que éramos en Adán, pecadores, sujetos a la ley del pecado, y de la muerte, la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, no podía, por su debilidad natural, cumplir la ley, o sea, que la ley, no pudo generar, un principio, que venciera la ley, del pecado, y de la muerte, pero Dios, hizo lo que no podía hacer, la ley, envió a Jesús, y a Mashiach, al Lirio de Lobay, y a la Rosa de Salón, al Rubio, al Verbo Encarnado, y lo envió, y le dijo, toma la naturaleza humana, tómala, sé semejante, en todo, a la de los hombres, pero no te contamine, aleluya, no contamine, con el pecado, no te contamine, con el pecado de Adán, a cuánto evangélico, le gusta contaminarse, con el pecado de otro, esa naturaleza humana, fue generada, por el Espíritu Santo, y el ser, que concibió María, la madre humana, de Jesús, le fue anunciado, por un ángel, como el santo ser, el que nacerá, por eso, que nosotros somos santos, apartados del pecado, y que fue, en su hijo Jesús, Dios condenó, al pecado en la carne, esto es el pecado, que actúa, en la naturaleza humana, Cristo no vino, para distanciarse, de la naturaleza humana, sino para identificarse, en la cruz, con esa naturaleza, pecaminosa, a fin, de que el pecado, de los hombres, pudiera ser, destruido, en su humanidad, Dios mío, siendo, el hecho, hecho el pecador, por nosotros, le voy a hacer, una pregunta a ustedes, ¿quién de ustedes, se parece, al que era, ¿quién de ustedes, se parece, usted dice, yo soy nuevo, yo, si yo había, si yo no había sido cristiano, yo hago esto, usted mismo reconoce, que usted era otro, pero, ¿de quién es ese lujo, que le quitó ese otro, de Cristo, que lo destruyó, destruyó, esa vieja naturaleza, destruyó ese viejo hombre, no se enganche, ese viejo hombre, que lo destruyeron, suéltelo en banda, como decimos aquí, no se lo vuelva a poner, está destruido, está sepultado, no quiera volver a sacuma, no quiera volver a hacer, lo que usted era, por eso que yo no entiendo, como, yo no sé, yo no sé, como hay, oiga bien, como hay gente, que están, y que aquí en la iglesia, cantan coro, alaban a Dios, y siguen siendo lo mismo, entonces, tú no has sido destruido, por la cruz, necesitas ser destruido, por la cruz, para que nazca, ese nuevo hombre, conforme al Espíritu, de Dios, por eso cuando yo, oigo un evangélico, dije, yo soy así, digo, repíteme otra vez, yo así es que yo soy, mire hermanito, vamos a cambiar, usted no cree, así es que yo soy pastor, digo, así es que tú eres, bueno, pues entonces, Cristo no ha pasado por ahí, el que del Espíritu dice, necesito cambiar, lléveme al altar, pastor, lo eres por mí, para que Dios, me quite tú esto viejo, y me ponga lo nuevo, esa es la actitud, que queremos de la iglesia, esa es la actitud, que queremos de los que, hay gente que están aquí adentro, pero gente en la iglesia, que hace lo que le da la gana, y son, así es que yo soy, esa es mi forma, hay cuánto evangélico, yo he oído con eso, usted me ve alguna cana ahí, se llaman yo soy, así es que yo soy, que me la han sacado, mire, un hombre que llegó jovencito, al pastorado, y ya tengo cana, y usted cree que esa cana, quienes son los que la han sacado, los que dicen, así es que yo soy, alabanza, el verso 3 dice, es una declaración, de la reunión en Cristo, de la naturaleza divina, enviando a su hijo, y la naturaleza humana, en semejante de carne de pecado, Jesucristo hombre, Dios verdadero, y Dios y hombre verdadero, que dice, 1 Timoteo 2.5, condenó el pecado, consumando el sacrificio, el cual nuestra naturaleza, pecaminosa, y los pecados cometidos, pudieran ser jugados, el pecado fue jugado en Cristo, mediante la sentencia condenatoria, que dice Romano 6.23, bibliólogo por favor, que lo diga, por cuanto todos pecaron, están que, ese no es Romano 3.23, 6.23 no es la paga del pecado, es muerte, 6.23 la paga del pecado, es muerte, entonces, la paga del pecado, quien la paga usted, mire cuando yo, una gente adorando a María, y adorando a San Pancracio, este pecado, no me lo quitó, ni San Pancracio, ni San María, ni el brujo de la esquina, ni la vela que le prendieron, a la Virgen de Guadalupe, ni a la Virgen de la Alta Gracia, el pecado que yo tenía, la malicia que yo tenía, lo malo que yo era, fue el Espíritu de Dios, a través de Cristo, porque si la paga del pecado, es muerte, y yo era un pecador, entonces yo tenía que morir, ahora usted murió, quien fue que murió, en su lugar, alabado sea papá, que lindo, es venderse ahora, como un santo ser, que es el guía, en la tierra de la iglesia, pero ve, coge el lugar de Cristo, y que te pongan en una cruz, y derrama tu sangre por mí, porque es la paga del pecado de muerte, ahora te quiere de ese lujo, cuando tú no lo tienes, por eso es que dice, hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquí no hay ningún otro mediador, a mí no me hable de María, María fue una mujer santa, con sierva mía y suya, que parió, y fue un instrumento, para traer a Cristo, a mí no me hable de San Benedicto, ni de San Benedicta, ni de San Pancracia, ni de Santa Patricia, ni de Santa, que si yo quién, a mí háblame de Cristo, por eso fue que Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, aquí hay una sola puerta, y se llama Jesús, por eso dice, si el hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres, o sea que todo lo que he libertado, por otra vía, es, falsificado, cuando usted va a una tienda, usted mira, a ver si es falsificado o original, aquí el original, se llama Cristo, y todo lo que no entra por ahí, no va al cielo, si usted entró por otro lado, es salteador, y los salteadores no entran, y allá no se puede burlar la seguridad, porque nada más hay una sola cámara, pero esa cámara, es tan cámara, que son los ojos de Dios, que abarcan al mundo entero, por eso fue que David trajo esta revelación, y dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? porque si me voy a lo último, allí están tus cámaras, si me voy aquí, allá están las cámaras, si me voy aquí, o sea que Dios tiene cámaras por todos lados, y cuáles son esas cámaras, los ojos de Dios, que recorren toda la tierra, mirando a lo que son, de corazón perfecto, para con él, voy a seguir, dice, ay Dios, vamos por el 4, déjeme seguir, para que la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, el sacrificio de Cristo, se cumplió, cumplió la justicia de la ley, que demandaba la muerte del pecador, Cristo hizo la sustitución en la cruz, y la ley quedó cumplida, a favor del pecador, de este modo, cuando Juan dice, que nosotros hemos pasado, de muerte a vida, 524 de Juan, gracias a esta victoria de Cristo, podemos vivir ahora, en una vida controlada, por quien, por el espíritu, contrólame Espíritu Santo, contrólame Espíritu, me entrego a ti, dirígeme, con todo tu poder, dame dirección, y no permita que yo haga, lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, esa oración, por favor, donde están los evangélicos, que no lo hicieron conmigo, dice, que no andamos, conforme a la carne, el 4, sino conforme al espíritu, el andar, oiga bien, muestra, que no estamos, inmovibles, por el contrario, desarrollamos una forma continua, una actividad, que puede ser la respuesta, a la carne, o sea, que no andamos conforme a la carne, que andamos conforme al espíritu, o sea, que nosotros estamos moviéndonos, todo el tiempo, en movilidad espiritual, y siempre vamos a tener, una respuesta a la carne, cuando se habla de andar, habla de caminar, de militar, de accionar, por eso la iglesia, Pablo dice, que anda, conforme a qué, al espíritu, si usted se mueve, acciona, está activo en el espíritu, siempre va a haber una respuesta, cuando la carne se revele, las personas, que están inactivas, que no caminan en el espíritu, al estar inactivas, cuando la carne se revela, ellos no tienen respuesta, por eso me gusta esta palabra, andamos, militamos, estamos activos, estamos activos, por eso la iglesia, hoy tiene que estar activa, en el espíritu, el verso 5, para seguir, porque no terminamos hoy, dice, porque lo que son de la carne, este si me gusta, no me juzgue varón, pero lo que son de la carne, piensa en la cosa de la carne, pero lo que son del espíritu, piensa en la cosa del espíritu, de la abundancia del corazón, habla que, eso lo trajeron los viejos, sacados de la biblia, si usted es un hombre, que es del espíritu, siempre va a estar pensando, en la cosa del espíritu, señor hay gente, que usted se junta, que usted habla 5 palabras, y de las 5 palabras, no te hagan nada espiritual, y después te lo voy aquí, hablando lengua, pero todo lo que te hablan, allá afuera, es lo que tienen adentro, no me juzgue varón, Dios mío, dure esta palabra, tú quieres saber, si una gente espiritual, que dice el Facebook, que dice el Facebook, en que estás pensando, y en inglés dice, what's on your mind, que es lo mismo, que tú tienes en tu mente, y en español, en que tú estás pensando, entonces tú, tú vas a publicar, lo que tú tienes en tu mente, si tú tienes lujuria, lascivia, tú vas, sí porque yo le voy a decir una cosa, me voy a meter en un lío ahora, pero una mujer evangélica, que está enseñando los senos, en una foto, tiene problemas, lo que tiene lujuria, y lascivia, un hombre, que está enseñando, ropita vieja, carterita, celular, o carrito, eso es lo que tiene en el corazón, tú te imaginas, dice que Elías, en este tiempo, iba a decir que está, eh, 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 con una, tirándose un selfie, midiéndose la, wow, llama, midiéndose la ropa, o para que se la veran, Elías iba a tirarse una foto, con fuego atrás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, eso fue sacado, hermano, la Biblia, Dios te amo, tu palabra es bella, rica, entonces, lo que son de la carne, no hay que irse una montaña, para saber, hable con ellos, y usted verá, el espíritu es chismoso, Paulino, pues entonces, wow, wow, hay que irse a la montaña, para que Dios te diga, quienes son de Dios, y quienes no, si tú agarras este versículo, de Romano, te va a dar cuenta, quienes son la gente de Dios, y quienes no, porque el de Dios, siempre te va a hablar lo espiritual, el de Dios, el de Dios, el que tiene a Dios, siempre va a tratar, de reconciliar, va a tratar de unir, va a tratar de apoyar, se va a unir a la visión, te va a hablar de obediencia, te va a hablar de sometimiento, te va a hablar de ayuno, te va a hablar de oración, te va a hablar de meterse con Dios, te va a hablar de adoración, el que no es espiritual, te va a estar hablando, hello, ah pastor, pero usted en algún momento, no ha puesto un tema, cotidiano, claro que si, ayer me preguntaron, de la arepa, digo me encanta la arepa, si no pregúnteselo a mi mamá, y comencé a hablar de la arepa, con una sierva, y al final, Dios, todas las conversaciones, de los espirituales, terminan en Dios, si Dios quiere, como dijo Santiago, mañana va, y si Dios quiere, todo el espiritual, te va a traer a Dios, es más, el espiritual es tan fuerte, que cuando te va a meter, una conversación, que no edifica, se calla, lo primero que dice, esto no edifica, no voy a soltar eso, y ahí comienza la voz, que no, te dije, que no voy a hablar eso, porque no edifica, yo le decía, yo le decía a un grupo, los otros días, usted quiere conocer, usted quiere conocer a la gente, vea su Facebook, vea lo que tiene ahí, vea la foto que tiene ahí, usted verá, que es lo que dice, mire como están callados, van a limpiar el Facebook ahora, lo van a limpiar, what's on your mind, que tú estás pensando, Facebook te invita, que tú lo manifiestes, y tú no te estás dando cuenta, que te están conociendo, por lo que tú publicas, pero eso fue sacado de la Biblia, porque la gente se conoce, por sus acciones, aunque tú la quieras con él, se te van a salir, déjame mostrar, que soy un hombre espiritual, varón, pero usted no se ríe, no yo soy espiritual, varón, pero no, yo soy espiritual, muchachos del, que era lo que te iba a decir, muchachos de que, se te va a salir, aunque te quiera poner, el vestido de la mujer de Jeroboán, se te va a salir, porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca, y los viejitos, bueno, aquí en por lo menos, la República Dominicana, ese era uno de sus lemas, los viejitos popularizaron eso, todo el que tú tienes en el corazón, lo vas a sacar, tarde o temprano, lo vas a sacar, hay veces que a la gente, usted le pone una conversación, para que usted llegue a conocerlo, hay veces que usted, muchas veces, usa un relajo, con una persona, y ya usted sabe, que esa persona, no puede relajar, le estoy dando, le estoy dando códigos, cada momento, tenemos que decidir, a quien respondemos, según, a quien obedecamos, así será nuestra forma de vida, si usted obedece la carne, su forma de vida será así, si usted obedece el Espíritu, su forma de vida será así, entonces, esa palabrita, de que no me juzgue varón, como hay muchos, por ahí, por todo lado, que cuando manifiestan lo que son, y la gente los reprende, de una vez dicen, no me juzgue varón, que con la misma vara, será medido, óyeme, si estoy viendo un mango, en esa mata, quiere que diga, que son aguacates, pues yo estoy viendo, una mata de coco, óh, mira coco, ni se la mata, no me juzgue varón, digo pero es coco, que tú estás dando, no yo soy de mango, pero que yo estoy viendo coco, yo no estoy jugando, yo estoy hablando, por lo que veo, hay que andar en soma, porque cuando hablamos, de juicio, estamos hablando, de un proceso, donde la gente, no se sabe, si es culpable, o es inocente, para eso te pasa, en el juicio, y hay que presentar pruebas, en ese juicio, para declararte culpable, o pruebas, en ese juicio, para declararte inocente, pero si yo, tengo toda la prueba, no te estoy jugando, te estoy declarando, lo que tú eres, porque tengo la prueba, ay pero que callado, están, espero que la gente, de la red de no, aleluya, colosense, tredo, pone la mira, en las cosas de arriba, no en la de la tierra, eso dijo el Señor, cuando usted es espiritual, usted no está mirando, de aquí abajo, cuando usted es espiritual, usted siempre está, pendiente allá arriba, hoy en día, habemos muchos cristianos, pendientes a todos, de aquí abajo, nuestra vida, es aquí abajo, mire, esto da pena, que hay más evangélicos, que hablan del fútbol, o hablan del béisbol, que de Dios, ay Dios mío, Señor, que misericordia, hay más evangélicos, que hablan de la NBA, que de Dios, hay evangélicos, que hablan más de carro, que de Dios, y si tú te metes, en un grupo de hermanas, después que hicieron, un culto de oración, en su casa, y tú te das cuenta, si son guerreros o no, y, y, y que fue lo que dije, aunque se acabó, el culto de oración, en un hogar, tú no dejas de ser espiritual, tú no dejas, de quitar las miras, en las cosas de arriba, Mateo 5, 29, dice así, por tanto, si tu ojo, derecho, te es ocasión, de caer, sácalo, sácalo, cada quien sabe, el ojo malo que tiene, wow, cada quien sabe, el ojo malo que tiene acá, y los que están en las redes, también saben, que cada uno de ellos, sabe su ojo malo que tienen, y que dice el Señor, pero si tú sabes, que está malo, si tú sabes, que ese ojo no sirve, hay que sacarlo, porque mejor, es que se pierda, uno de tus miembros, que tú entras, que tú perdeste, y usted sabe, que hay miembros de nosotros, que nos pueden, que nos pueden quitar, la salvación, hay cosas en nosotros, que nos pueden quitar, la salvación, eso hay que quitarlo, el Señor te dice, mocha, corta, gilet, machete, no lo deje, córtalo, no le pase la mano, córtalo, hay amistades, que usted sabe, que no son de Dios, que usted tiene que, machete, porque le voy a decir una cosa, hay gente, que le gustan, que lo lisonje, y lo suban para arriba, y mientras ellos se sientan así, se sienten bien, con la gente que está a su lado, y Jehová diciéndote, son mala influencia, suéltalo, y tú, ay que mi amiga, me ama tanto, mi amiga me quiere tanto, y tú no sabes, que esa amiga, está usada del diablo, para hacerte perder, pero como a ti te gusta, que te alaben, y te pongan allá arriba, tú no quieres mochar con eso, todo lo que no, sea, para tu vida espiritual, de bendición, cortalo, eso es lo que está diciendo Jesús, en un español, todo, es que no se puede perder tiempo, que hay que mocharlo de raíz, aquí no se pierde tiempo, aquí hay que mocharlo de raíz, sea quien sea, sea lo que sea, hay que mocharlo, Romano 13, 14, dice, vestido, del Señor Jesucristo, y no provee ahí, para los deseos de la carne, y hay gente que tiene un arsenal, tiene un almacén, para la carne, cada vez que quiere buscar, va al almacén a buscar, y le da comida a la carne, uh, carne, carne, a esta carne hay que quebrantarla, a este, a este zar, hay que quebrantarlo, porque el que se lleva de esta carne, esta carne de aquí abajo, esta carne corrupta, esta carne no le gusta a nadie, lo de Dios, por eso, Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad, en el Espíritu, y no satisfagáis, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen, entre sí, para que no hagas lo que tú quieras, ¿quiénes tienen conflictos internos? ¿con quién es tu guerra? mi guerra es con Luis Telemín, su guerra es con, la guerra de Luis Telemín, es con el mismo, usted y yo, tenemos guerra con nosotros mismos, hay veces que usted está en el culto, póngame atención, hay veces que usted está en el culto, y usted está así, y la carne, está como así, la carne está en que ya, es cómoda, la carne no quiere alabar a Dios, la carne no quiere que nadie, ni siquiera le pase por el lado, y usted está así en el culto, entonces, dentro de esa carne, hay un hombre interior espiritual, que te dice, oye, pero la presencia de Dios se siente, levántate, adora a Dios, y usted, no, y ahí hay una guerra, y siento guerra en esos bancos, ahora mismo, ahí hay una guerra, y el Espíritu te dice, levántate y adora, y la carne, no, quédate así, priven buena, quédate tranquila, y el Espíritu, wow, siempre a Dios, entonces, que es lo que hace el hombre espiritual, el que está conectado allá arriba, que dice, no carne, mire, usted se equivocó carne, aquí el que está bueno, se llama Jesús, alma mía, adora a Jehová, que se te explote la garganta, adorando a Jehová, wow, ramashama, oh, jamás, senda la yazoja, oh, oh, hermana Juana, donde usted está, el culto está en su buena, ay hermano pastor, fue que me dio un dolor, en la espalda, y me quedé en el culto, la pregunta mía, a quien que le da dolor en la espalda, a la carne, o al Espíritu, entonces viene la hermana Paquita, hermana Juana, que le pasó a usted allí anoche, en el culto, que no fue, ahí tenía un dolor en la espalda, el pastor me llamó, pero no pude decir, mujer, pero tú no sabes, que cayó una presencia, de Dios tan fuerte, y hubieron sanidad, y liberación, salimos del culto, a las 12 de la noche, no se podía parar, Dios voló bajito, está bueno que me pase, porque me quedé, eso es lo que pasa, en el diario vivir de la iglesia, la carne no quiere ir al templo, la carne no quiere adorar a Dios, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere buscar a Dios, suéltale en banda, rómpela, destruyete, vamos a buscar a Dios, vamos a meternos con Dios, carne cómoda, ese día, lo que iba a acontecer, con la hermana Juana, iba a ser algo sobrenatural, pero la carne le dijo, quédate aquí, y ella se quedó, ¿cuánto adoran a papá en esta noche? hay una oposición, la carne se opone, y el espíritu, una guerra, una lucha, entre dos titanes, ¿quién ganará? al que usted le dé más comida, ¿quién ganará? al que usted le dé más comida, al que usted alimente más, ese va a ganar, si usted lo que vive, es carnal, viendo televisión, sin leer la Biblia, mirando revistas, buscando los periódicos, buscando información del coronavirus, su carne siempre va a estar, mire, pero si usted vive, orando a Dios, clamando a Dios, leyendo la Biblia, en comunión, alabanza al Dios de los cielos, hace morir pues, oiga lo que dice Colosense, el mismo Pablo, verso 5, hace morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avalicia, que es idolatría, todas esas cosas, nosotros tenemos que hacer a morir, cuando un cristiano, tenga algo de eso, tiene que sacarlo, y que fue, que fue, no hay gloria de obra, la fornicación, es de la carne, la impureza, es de la carne, las pasiones desordenadas, no puedo entrar en eso, porque no tenemos tiempo, es de la carne, lo malo deseo, que usted lo conoce, y la avaricia, y la idolatría, todas esas cosas, que vienen con la desobediencia, los cuales despiertan, la ira de Jehová, hay que desecharlo, hay que sacarlo, de nuestra vida, mire lo que dice, nuestro hermano Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, y primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, le voy a leer rápidamente, para volver otra vez, a caer en Romano, y ahí terminar, en Romanos 8, dice, amados yo ruego, como extranjeros, y peregrinos, que os astengáis, de los deseos de la carne, que batallan contra el alma, que fue lo que dijo Pablo, que se oponen, ahora Pedro dice, batallan, los deseos de la carne, siempre van a batallar contra ti, siempre van a atar, por eso el peor enemigo, y siempre lo he dicho, el peor enemigo tuyo, no es el diablo, es la carne, porque la carne, porque la carne, es el vehículo, lo que el diablo usa, para manifestar la desobediencia, y dice Pedro, batallan, atente, de los deseos carnales, porque ellos van a batallar, siempre contra el alma, no te van a dejar tranquilo, siempre van a querer vivir, encima de ti, le voy a decir una cosa, usted no vea, que cuando hay una mujer, soltera en la iglesia, siempre hay dos o tres, que le tiran piropos, esos son batallas, y si hay un hombre soltero, escuche mujer soltera, hay hombre soltero, los piropos, para usted son batallas, ay mírenlo, te voy a decir por qué, porque cuando tú eres un hombre soltero, que te estás guardando para Dios, y vienen dos hermanitos, te dicen wow, pero la gracia de Dios, está sobre ti, tú eres hermoso, ahí viene la carne, y te dice tú eres hermoso, y qué es lo que tú estás esperando, esas mujeres están en ti, esas siervas están en ti, oye lo que te están diciendo, para ellas tú eres hermoso, y eso en él, causa una batalla, wow hermana, usted si se ve bien, la hermana dice, amén barón, oiga, amén barón, pero todo el camino, va luchando, wow pues si yo estoy buena, porque es que yo no me consigo un siervo, si yo estoy buena, y qué es lo que pasa, con ese siervo que no aparece, wow, porque me están tirando piropos, y no aparece el siervo, Jehová que es lo que tú vas a hacer conmigo, eso es batalla, los piropos, ay mírenlo como se quedan, los piropos despiertan batalla, wow Dios, estoy hablando con inmortales, o con mortales, batallan hermano, batallan, dice, para volver a Romano, terminando con Pedro, para no vivir, el tiempo, que resta en la carne, conforme a su concupiscencia, de los hombres, conforme a la concupiscencia, de los hombres, y no conforme a la voluntad de Dios, el tiempo que resta, que hay que vivirlo, bajo la voluntad de Dios, cero carne, voluntad de Dios, basta ya el tiempo pasado, para ver el hecho, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominable, jodatría, que es lo que le están diciendo, basta ya, ya lo hiciste, ya, ya no más, a esto le parece cosa extraña, escuche esto, escuche esto, escúchelo, por eso es que me encanta Pedro, oiga lo que dice Pedro, mira lo que dice Pedro, a estos, le parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, oye me sielva, con ese cuerpazo, que es tu boca ahí, lo repito, voy a volver a repetir, basta ya, el tiempo pasado, de haber hecho, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, que es lo que le agrada a ellos, en concupiscencia, en embriaguez, en orgía, en disipación, y abominable, idolatría, a estos gentiles, le parece cosa extraña, que vosotros no corráis, con ellos mismos, el desenfreno de disolución, y os ultrajan, ellos están sorprendidos, porque ya el Juan de Andrés, no es el mismo de antes, el Juan de Andrés, es espiritual, y el Juan de Andrés, no hace lo que hacía, entonces ellos, saben lo que hacen, los ultrajan, saben lo que hacen, creen que se van a mofar de ti, creen que curra más, creen que tú eres objeto de burla, pero reprende al diablo, que sabes que, el cielo es tuyo, la gloria es tuya, Cristo te llamó, te limpió para su gloria, hoy en día, muchos de nosotros, somos objetos de ultraje, allá afuera, y es que el diablo, está aquí ya, porque nosotros, no estamos haciendo, lo que antes hacíamos, el diablo está guapo, que no estamos haciendo, lo que antes hacíamos, dime lo que tú quieras, pero yo no soy de ahí ya, de ese lodo, me sacó Jehová, y yo no soy un perro, que vuelve a su vómito, el Señor me limpió, el Señor me sacó de ahí, habla lo que tú quieras, pero ellos, darán cuenta, al que está preparado, para juzgar, a los vivos, y a los muertos, déjalo que sigan, burlándose, y ultrajando, que todo el que está allá afuera, que quiere burlarse de nosotros, porque ya no somos, lo que ellos quieren, que nosotros seamos, me le van a dar cuenta a Dios, ay pero ahora que vamos por el 6, le voy a dar rápido a esto ya, me quedan 15 minutos, dice, porque lo culparse, de las carnes, es muerte, pero lo culparse del espíritu, es vida, una sentencia, tú quieres muerte, vete con la carne, quiere vida, bienvenido a bordo, ven con el espíritu, sencillo, tú el que se quiere morir aquí, que siga ahí, en su carne, tú el que quiere vivir, que se meta con Jesús, que pase del lado de Jesús, dice el verso 7, por cuanto los designios, de la carne, son enemistad, son enemistad, oiga, los designios, las reglas, de la carne, son enemistad, contra Dios, como tú quieres que Dios te hable, si tú eres un carnal, si vive bajo los designios, usted le habla a sus enemigos, y los carnales dentro de la iglesia, son los que más le gusta, que Dios le hable, yo no sé para qué, porque no se sujetan, a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven, según la carne, no pueden agradar a Dios, nadie que viva, conforme a la carne, puede agradar a Dios, mire, usted tiene Romano 8, mire esta explicación, que yo saqué de conclusión, del 8, del capítulo, del capítulo 4, verdad, del versículo 8 al 4, dice, el versículo 4 del 8, dice, andar en la carne, que eso significa actividad, el versículo 5, dice, ser de la carne, que es pertenencia, el versículo, 5, dice, pensar las cosas de la carne, que es pensamiento, el versículo 6, dice, ocuparse de la carne, que es hábito, y el versículo 8, dice, vivir en la carne, que es estilo de vida, o sea, que Pablo, del 4 al 8, revela algo poderoso, dice, la actividad, la pertenencia, el pensamiento, el hábito, y el estilo de vida de la carne, si lo vive, te muere, y hay gente, que tiene la actividad, tiene la pertenencia, pertenece a la carne, tiene el pensamiento, tiene el hábito, y también tiene el estilo de vida, y tienen una Biblia, bajo el brazo, y dicen, que son cristianos, verso 9, ma vosotros iglesia, no viví, según la carne, sino según el espíritu, y si es que el espíritu, de Dios, mora en vosotros, y si alguno, hello, escuche, pare su oído, si alguno, no tiene, el espíritu, de Cristo, no es de él, si usted y yo, no buscamos esa llenura, del espíritu santo, no pertenecemos a él, si alguno, no tiene, el espíritu de Cristo, no es de qué, de él, el espíritu santo, es para los profetas, y para los batores, el espíritu santo, es para la iglesia, es para vosotros, la promesa, el espíritu santo, es para la iglesia, y el que no lo tiene, no le pertenece, no lo digo yo, lo está diciendo Pablo, por eso, aquí no hay que, aquí no hay que, aquí no hay que buscar casa, ni cuarto, ni hay que buscar material, aquí, mire, el que llega aquí, lo que tiene que buscar, es el espíritu santo, por eso, es que los apóstoles, wey chama, los apóstoles, como Pablo, como Pedro, los primeros que preguntaban, recibiste el espíritu santo, porque la preocupación, de la iglesia, tiene que ser, que todo el que entre, por esa puerta, reciba, el espíritu santo, esto se ve hoy, esto no se ve, hoy en la iglesia, hablan de todas las cosas, menos del espíritu santo, pero cuando yo leo la biblia, y me encuentro, que Pablo me está diciendo, el espíritu de Dios, me está diciendo, que si yo no tengo, el espíritu de Cristo, no soy de él, hay problema, usted pregunta, cuánto tienen, el espíritu santo, yo, en una iglesia, de 100 miembros, 3, 4, y hay falso maestro, que están diciendo, que no es necesario, que desde que tú creíste, fuiste sellado, y desde que tú, te has sellado, señores, y han querido traer, confusión al pueblo, la llenura, del espíritu santo, porque Apolo, y Ágabo, y toda esa gente, fueron sellados, desde que creyeron, pero tuvieron que buscar, la llenura, del espíritu santo, dice, si alguno no tiene, que debe tener, pertenencia, no es sello, el sello, es la arra, el sello, es la seguridad, este es mío, este es mío, este es mío, los apóstoles, fueron sellados, de que creyeron, si o no, pero que Jesús, le dijo, no se vayan de aquí, hasta que no se han investido, con el espíritu santo, una cosa, que cuando tú crees, el espíritu se selló, para qué, para el bautismo, para la manifestación, porque hoy no se habla, de bautismo, en el espíritu santo, en la iglesia, y no es el tema, más chato, más chato, acá ya, vamos a sentar, con la biblia, a ver, primera, de corintios, 3, 16, escuche, no sabéis, que soy, templo, de Dios, y que el espíritu santo, mora, en donde, que, a donde que está el templo, esto, el templo es usted, el templo soy yo, entonces, si tú no, si el espíritu santo, tú no lo tienes, tú eres templo de él, entonces, explícame, cómo tú eres templo de él, pero Pablo, se va más profundo, y en el libro, de segunda de corintios, 3, 17, dice algo, extra mega poderoso, sabe lo que dice, porque el Señor, es espíritu, y donde esté, el espíritu del Señor, allí hay libertad, voy a explicar esto, voy a explicar esto, me voy a mudar, para donde, Juana, dice el espíritu santo, me voy a mudar, para donde Juana, voy a hacer, a Juana, mi templo, y viene el espíritu santo, y se mete en Juana, me metí en Juana, usted cree que Juana, ay Dios mío, Señor, no me tiren pie, no me tiren piedra, usted cree que Juana, bíblicamente, si el espíritu de Dios, está dentro de ella, y mora en ella, puede estar atada, no, 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 explíqueme eso, porque yo no sabía, que usted, convivía, con otra familia, en una casa, entonces, si la Biblia, a mí me dice, que yo soy templo, del espíritu santo, cuando el espíritu santo, viene a mí, toda malicia del diablo, eso es lo que está diciendo, andé en el espíritu, toda malicia del diablo, se va, toda opresión del diablo, se tiene que ir, porque en esta casa, él se mudó, por eso es que Jesús, habla de los demonios, que van a ver su casa, como está de vez en cuando, a ver si está limpia, adornada y vacía, pero si no está vacía, ellos no pueden entrar, por eso es que es necesario, estar lleno del espíritu de Dios, porque cuando el espíritu de Dios, llega a una vida, limpia eso, eso es tan fuerte, que tu rostro da paz, la gente quiere hablar contigo, porque ya tú no eres el mismo iracundo, el mismo perverso, ya tú eres otra gente, porque fue que se mudaron, y hoy la iglesia, está llena de opresión, y de que tienen el espíritu de Dios, vamos a ponernos claro con esto, porque cuando tú eres guiado, por el espíritu de Dios, tú dejas que el comande tu vida, y a toda la malicia, que él te quiere quitar, tú no le dices que no, porque hay gente, que cuando Dios los quiere libertad, de su malicia, ellos no quieren que los liberten, entonces él se va, por eso Jesús preguntaba, tú quieres ser libre, tú quieres ser libre, ok, toma la libertad, hay gente en la iglesia, que no quieren ser libre, y están atados por el diablo, y usted lo ve, y que tienen el espíritu santo, cuál espíritu santo, o usted tiene a uno, o tiene a otro, pero Dios no va a compartir, su casa con nadie, o le voy a hacer una pregunta, iglesia de Jesucristo, y no de los santos, de los últimos días, le voy a hacer una pregunta, cuando Jehová bajaba, en el tabernáculo, allá en el lugar santísimo, había algún demonito, que podía estar ahí, cuando Jehová habitaba, en el tabernáculo, usted cree que había, un pichón cerca, pues el mismo, que habitaba en el tabernáculo, en la Shekinah, es el mismo que habita, en la iglesia, no me le quite, al espíritu santo, que es el mismo, no me le quito, pastor entonces, porque hay tanta malicia, porque la gente, no quiere ser libre, Pablo lo dijo, donde está, el Espíritu de Dios, hay libertad, y para terminar, ya cinco minutos, me quedan, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo, es que esto, esto no es para un día, si Cristo, está en vosotros, el cuerpo está muerto, entonces, como hay evangélicos, que tienen ese cuerpo, tan vivo, pues entonces, Cristo, nota en ti, usted lo está leyendo conmigo, que no me lo está invitando, si Cristo, está en vosotros, en, proposición en, que es dentro, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, en verdad, está muerto, a causa del pecado, más el Espíritu vive, a causa de la justicia, y si el Espíritu, de aquel, que levantó de los muertos, a Jesús, more en vosotros, el que levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará, también vuestros cuerpos, mortales, por su Espíritu, que more en vosotros, en otras palabras, si el Espíritu de Dios, fue capaz, de levantar, a Jesús de los muertos, de donde no es capaz, de levantarte el Espíritu de Dios, a ti, de donde no es capaz, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu, hacer morir la sobra de la carne, viviréis, hermanos somos deudores, pero a quien, a la carne usted no le debe nada, yo no le debo nada, a la carne, a quien es que le debemos, entonces, si nosotros le debemos a él, tenemos que someternos a él, porque somos deudores de él, donde están los aleluya aquí, se fueron monte de Sion, teoquima, la única manera, de pagar esa deuda, es viviendo en el Espíritu, y haciendo morir lo terrenal, haciendo morir la carne, cada vez que yo veo la mano de Dios, y esto, es algo entre yo y Dios, pero, cada vez que yo veo la mano de mi papá, orando, siempre le digo, te debo otra, te debo una, y digo, cuánto es que te debo, porque te debo muchas, cada vez que veo a Yahweh, moverse a favor de su siervo, siempre le digo, te debo una papá, siempre soy deudor tuyo, porque lo que tú haces por mí, yo no tengo con qué pagarte, a la carne, yo no le hago ningún favor, porque a la carne, yo no le debo nada, ni usted tampoco, Romano 14, porque todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, que el que no está guiado, por el Espíritu de Dios, no me diga a mí que hijo, repito, todo aquel que guiado, por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios, hoy en día, por quien tú estás guiado, por mí pastor, yo soy que me guío, yo hago lo que yo quiero, yo hago, aleluya, le has preguntado al Espíritu Santo, hacia dónde vamos, hay un libro, que yo lo vi una vez, y se lo quité a una hermana mía, pero no sé si fue que ella, entró a mi casa, y se lo llevó, si yo dame cuenta, porque lo estoy buscando, el libro, nunca lo llegué a leer, porque me parece que fue y me lo buscó, el libro se llama, Dios hacia dónde vamos, solamente por ese nombre, de ese libro, me interesó, no lo pude gozar, usted le ha preguntado, al Espíritu Santo, Espíritu Santo, para dónde que vamos, que silencio, que le ha preguntado a Dios, que le ha dicho a Dios, yo quiero ser tu hijo, guíame tú, me cansé de hacer mi voluntad, ahora quiero hacer la tuya, me cansé de guíame yo mismo, ahora quiero que tú me guíes, no tengo ni voz ni voto, en esta asociación, en esta asociación, el jefe eres tú, y el que guíe eres tú, porque yo quiero ser tu hijo, nadie puede decir, que tiene el Espíritu Santo, cuando no he guiado, por el Señor, nadie, en esta tierra, pues no habéis recibido, el Espíritu de clavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, quien puede decir Abba Padre, está seguro, que lo puede decir, si está seguro, diga un amén, porque solamente, los hijos pueden decir, Abba Padre, aquel que no ten temor, ni esclavitud, el Espíritu, mismo da testimonio, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, por eso hay gente que dicen, yo soy un hijo de Dios, usted sabe por qué, porque ellos están seguros, porque el Espíritu Santo, se los revela, hay gente que dice, yo soy un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos? yo, y la ley de la conciencia, y el Espíritu Santo, de este lado diciendo, tú sabes que tú no eres nada, tú sabes lo que tú, estabas haciendo, ¿verdad? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos de Cristo, si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados, Dios te bendiga en esta hora, póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, gloria al Señor, aleluya, Padre gracias, Señor mira este estudio, de esta noche, oh Dios del cielo, y de la gloria, urra, sanda y ama, invocamos tu nombre Padre, sobre cada hombre, y sobre cada mujer, que está aquí presente, pero también lo que están, en las redes, Dios de la gloria, te pido que tu mano, sea sobre ello, trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo cambio, y sobre todo tu espíritu, tu espíritu santo, que tú te muevas, en su vida Dios, que tú tomes el control, y el timón, de todos nosotros, y que seas tú, nuestro guiador, Señor en el nombre, de Jesús de Nazaret, Señor te lo pedimos Dios, que tú seas que nos dirija, y que tú seas que nos ayude Dios, en esta tarea, que vivamos conforme, a tu espíritu, no conforme, a nuestra carne, que nos dejemos dirigir, por ti, y que tú seas el Señor, de nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén, amén, que el Señor te bendiga, un aplauso a Cristo, despedimos esta transmisión, Dios le bendiga, para los hermanos, soy su hermano, Pastor Josué Drullar, y les invito, a que compartamos, a través de nuestras redes sociales, palabras de salvación, liberación, sanidad, bendición, restauración, y vida eterna, suscríbete, a nuestro canal de YouTube, y serás de bendición, para nosotros, y también bendecirás, a otros, así que Dios te bendiga, te esperamos, y también bendecirás, y también bendecirás,